Uno de los proyectos es denegando la extradición y un segundo proyecto es otorgando la extradición. La Corte en Pleno no se inclina a repetir las pasadas resoluciones que denegaron la solicitud de extraditar a los militares implicados en la masacre de los sacerdotes jesuitas. Así lo aseguró Martín Rogel Cepeda, quien sustituyó al presidente de la Corte Suprema de Justicia en la última discusión sobre el caso, donde la no extradición solo obtuvo dos votos de un total de 15. Esa propuesta era simplemente votar como se votó en el 2002. Sin embargo, este aspecto ya era un aspecto superado que debió haberse resuelto al inicio, si esa iba a ser la decisión. Pero ya anticipadamente se había tomado una decisión de resolver el caso ya de una manera definitiva, entrar a mayor profundidad a resolver los diferentes tópicos. Entonces, por eso es que tenemos un poco más de tiempo y no se ha resuelto de manera inmediata. Uno de los puntos que estaría siendo analizado para determinar si procede la petición del juez español Eloy Velasco es la aplicabilidad de la ley de amnistía, normativa contra la que, por cierto, hay dos recursos de inconstitucionalidad y su resolución continúa pendiente después de varios años. Yo le estaría mintiendo si no tenemos algún nivel de mora, pero es mucho menos que la mora que existía cuando nosotros entramos a la sala. Hay discusión sobre algunos aspectos jurídicos de eso. Otro polémico caso atendido por la sala de lo constitucional es la invalidación de los nombramientos de los tres magistrados de la Corte de Cuentas de la República, quienes deberían ser reemplazados a más tardar el final de este mes. Y aunque ese plazo fue impuesto por quienes emitieron el fallo, están conscientes de que no será suficiente para los diputados de la Asamblea Legislativa. Ya llevan 10 meses en el CNJ y tampoco son suficientes. Y también cuando sacaron aquella ley para la compensación por el tiempo trabajado de las personas, llevaban 30 años y no eran suficientes también, de modo que ahí puede usted deducir si eso es o no razonable. Fue esa resolución la que les valió a los que integran la sala de lo constitucional el calificativo de golpistas de parte del presidente de la República. Señalamiento que no pasó por alto. Fíjese que me hace difícil contestarle porque tengo ganas de decir cosas que mejor no las digo. Fuera de todo orden, fuera de toda racionalidad, yo desde la vez pasada dije que un verdadero estadista, un presidente de la República, tendría que ser una persona prudente, moderada y discreta. Y no veo esas características. Muchas veces se critica y tal vez lo que creo que no está bien a veces son los calificativos que se hacen. Pero bueno, cada quien tiene un país democrático y cada quien hace su propia valoración. Para el noticiero, Adriana González.